Música Porque tuve que ser yo, mujer bonita El hombre que traicionaste Que a causa de tu partida Mi pobre vida, hoy se encuentra delirante Sabías que yo te quería Por ser sincero, ya ves como me pagaste Carguna herida en el pecho Y este despecho que me tiene tambaleante Voy de cantina en cantina Mi estado muy preocupante Con la camisita rota Y el pantalón sin lavarse Casi indigente por culpa de una mujer Que fue el placer que la obligó a darme chance Viernes, sábado y domingo Tomando lunes y martes La gente me ve y murmura Que le pasara al cantante Anda porreado sufriendo por un querer Que le inserto un dardo paralizante Si ellos supieran que este dolor Que me aqueja En la botella es que consigo el sedante Música 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 Porque tuve que ser yo Mujer ingrata para ti insignificante Ten algo de compasión Ten algo de compasión Que voy sin rumbo A un estado denigrante El llorar es mi consuelo Y la cantina es mi fiel acompañante Y esta nostalgia que llevo Me tiene al borde Estoy casi agonizante Voy de cantina en cantina Mi estado muy preocupante Con la camisita rota Y el pantalón sin lavarse Casi indigente por culpa de una mujer Que fue el placer que la obligó a darme chance Viernes, sábado y domingo Tomando lunes y martes La gente me ve y murmura Que le pasara al cantante Anda porreado sufriendo por un querer Que le inserto un tardo paralizante Si ellos supieran que este dolor Que me aqueja En la botella es que consigo el sedante Música Música Música